¿Cuál es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es William Matamoros. Don William, cuéntanos un poquito un accidente bastante fuerte, el que fue en la madrugada cerca del comando de policía de la Moravia. Bienvenido. Claro, efectivamente alrededor de las 2 de la mañana nos encontrábamos como siempre haciendo una rutina de guardia en la central y nos informaron, moradores del sector nos informaron de un accidente fuerte porque obviamente se escuchó muy fuerte el impacto. Lo que avanzamos es a verificar y constatar que efectivamente se trataba de un fuerte accidente a la altura a medio kilómetro de la estación de nosotros. Más o menos, ¿qué es lo que nos puede comentar sobre el accidente? Lo que nosotros pudimos manifestar y pudimos verificar es que al momento de llegar al accidente encontramos un vehículo color rojo, tipo Vitara, se encontraba incrustado en el poste de luz. Al momento que pudimos también constatar, se trataban de 3 ocupantes en el vehículo, 2 ocupantes en la parte posterior y uno en la parte frontal del vehículo. Alrededor de eso lo que se pudo verificar es tratar de sacar a los 2 ocupantes ya que 2 ocupantes estaban atrapados y lo que procedimos a hacer inmediatamente en ese momento es realizar técnicas de extricación vehicular. Obviamente con el equipo necesario que tenemos nosotros a nuestra disposición en el vehículo unidad Bravo 1 motobomba, en el cual avanzamos a la emergencia. Lo que procedimos es evacuar a sacar a... Lo que procedimos es sacar a los 2 ocupantes y efectivamente se encontraba en el punto una persona ya sin signos vitales. ¿El conductor? Sí, no le podría asegurar, como por la cinemática del choque, todo estaba unido ahí en el vehículo, no podemos constatar si en verdad era el conductor o posiblemente era el acompañante, por lo que estaba todo hecho... Como aplastado más o menos. Aplastado, eso, correctamente. Ahora, ¿cuántas masculinas y femeninas eran? Simplemente son 3 personas masculinas, 3 personas masculinas, de las cuales nosotros pudimos constatar en ese momento. Es decir, la persona que falleció lo hizo de contado por el impacto, ¿verdad?, del choque. Efectivamente, se presume eso, por lo que ya llegando al accidente, que fue lo que nos avisaron, llegamos alrededor del impacto, alrededor de unos 5 minutos, exagerando, 5 minutos en llegar al punto, ya no se pudo hacer mucho porque ya se encontraba sin signos vitales. ¿Alrededor de cuánto tiempo se tomaron ustedes en el tema de la aplicación hasta sacarles a las 2 personas? Sí, alrededor de unos 15 minutos, 15 minutos, empleando las técnicas y evitando más lesiones a las víctimas y ocupantes que se encontraban en ese momento.